El intento domina al arquero, pasa carne Nicola Pérez, 94 con 10, deja seguir algún segundo más. El árbitro del partido, Progreso sigue teniendo vida, insiste Peraza, ahí va Peraza, lo tapa Facundo Rodríguez, tocan atrás para Sosa, último ataque seguramente del partido, viene Peraza, lo marca la Peraza, el toque atrás, el disparo al arco, ¡gol Méndez! ¡Golazo! ¡Golazo de Progreso Méndez! La calzó de derecha, Progreso fue, Progreso buscó, Progreso no bajó los brazos, Progreso sabía que estaba el partido y el gaucho lo empata, 4 minutos, casi 5 de adición, el gol de Méndez, para que Progreso rescate un punto, jugando de local aquí en el paradino, ¡golazo de Méndez! ¡Progreso 2, cerro largo 2, tremendo rebate del número 2! No sé si habrá hecho alguna vez otro gol de esta manera Méndez, de la manera como le pegó a la pelota y donde entró fue espectacular, impresionante el gol del capitán para empatar el partido, lo tenía perdido, se termina el juego y rescatando un punto, esos contraataques que desperdició cerro largo en el tramo final del segundo tiempo, lo terminaron costando caro. Vigésimo séptimo gol de Progreso en la temporada, el primero de Javier Méndez. 28 goles en contra para cerro largo en el...